El Departamento del Meta contará con 38 proyectos según el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, aprobado por el Congreso de la República el pasado 5 de mayo. Entre ellas se encuentra la intervención de la vía pipiral Villavicencio con una inversión de 3 billones de pesos, el acueducto alterno para la ciudad de Villavicencio, el anillo vial de Puerto Gaitán Cristalina, la construcción del malecón del río Meta en Puerto López, el sistema estratégico de transporte de la capital del Meta por un costo de 1.2 billones de pesos y la construcción del aeropuerto internacional de Villavicencio. Para este último, el alcalde Felipe Harman agregó En el sector de Pompeya que permita que nuestra ciudad se densifique, que garantiza las condiciones para interconectarnos con el tráfico aéreo. Para más notas de actualidad, visita nuestra página www.periodicodelmeta.com, síguenos en redes sociales y no te pierdas la edición impresa que circula todos los viernes. Gracias por ver el video.